Tengo una presentación hoy, más que todo de respaldo. Quiero por primera vez quizá contar cosas un poco como íntimas de mi estudio, que buenos amigos y sobre todo María André, mi esposa, conocen porque también los ha sufrido y otras alegrías bastantes, gracias a Dios, que me va a dar de verdad mucho gusto compartirles. Mi objetivo esta noche es simplemente generar un poco de motivación, ojalá logre inspirar algo, eso sería de verdad muy bueno si llegara a suceder, pero también compartirles este proceso de los emprendedores modernos, diferentes, no porque yo me considero uno, sino porque la industria donde estoy lo requiere. Guillermo Durán. A ver, creo que me dedico a darle identidad a las cosas, pero es tan difícil para mí identificarme, resumirme, ¿verdad? Repito, no porque yo sea la gran cosa, sino me veo muchas facetas, me gustan tantas cosas que me cuesta mucho decir, si hubiera sido licenciado hubiera sido re fácil, así de abogado, ¿me entiendes? Pero no, me gustan mucho las artes, me gustan muchas cosas probar y experimentar. Yo estudié odontología un año, y pues no me ven de dentista, gracias a Dios. Una noche mi mamá entra al cuarto, yo tenía examen de anatomía el día siguiente, y me dijo, ¿qué tal estás? Y yo, bien. Y me dijo, no te robo más de cinco minutos, solo te quiero decir que cuando uno está haciendo lo que ama, está feliz, y pues no te veo feliz, sin capaurete. Por supuesto que me eché el examen de anatomía el día siguiente, ¿verdad? ¿Qué quién va a tener cabeza para estudiar anatomía después de semejante pregunta? Y ella no me dejó solo la pregunta, sino me hizo una propuesta, y fue, si tú quieres dedicarte a algo más, hazlo. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Y desde ese momento, empezó Estudio Cuatro Santos. Yo ni siquiera lo sabía. Me pasé, descubrí el diseño gráfico, el diseño gráfico me llevó a, en tercer año descubrí la fotografía, me fui a Buenos Aires, por culpa de la fotografía y del diseño. Al volver, terminé la licenciatura en diseño y comunicación, descubrí el storytelling. Hoy en día, mi profesora de maestría, Belén Torrerosa, una de las mejores storytellers de España. Tengo la dicha de llamarla mi amiga, nuestra amiga. Y pues ya estamos trabajando juntos en un proyecto para una empresa muy grande de Guatemala. Y pues me encanta, si uno lo dice así, es como, ¡ala, qué lindo! Súper difícil. Ha llovido, y ha llovido mucho. Entonces estamos acostumbrados, y hoy en día aún más, a que las redes sociales nos han acostumbrado aún más, a la redundancia, a que la historia es de este tamaño y no hay sombras. Y algo que tiene que decir un buen fotógrafo, de todos los mejores que he aprendido, es que la mejor fotografía es la que tiene el mejor manejo de luz, pero sobre todo de sombra. Y entonces las sombras son muy importantes en esa historia que vamos a contar el día de hoy. Saqué una maestría en Brand Storytelling, como decía, y a raíz de ahí veo la capacidad que tienen las historias. Las historias tienen muchas formas, lo vamos a ver en un momento en la presentación, y me enamoré de ellas. No importa la forma, siempre y cuando sea una historia, yo voy a estar muy feliz de contarla. Soy antigüeño, tengo 33.11.30 días, esa es mi edad porque mañana es mi cumpleaños. Así que este es un regalo muy lindo, gracias, salud. Después nos tomamos un vino. Y lo digo muy orgulloso, intenté vivir en la ciudad de Guatemala, y muy orgulloso les digo que no pude porque no me gustó. La razón por la que no me gustó no solo es por el tráfico, lo que ya sabemos, sino es el sentido de comunidad. El sentido de comunidad, a mi criterio, cada vez se va perdiendo un poco más, y más, y más. Uno va caminando en la calle Madrid y dice, ¡ay, qué lindo es Madrid! Y el señor de la par le pasa pegando duro porque me pasó, y es como casi que le dicen a uno, ¡quítate! En la antigua no. En la antigua uno ve a gente haciendo cola para comprar el pan y buenos días, buenos días, responden todos en un coro precioso. Eso es lo que a mí me gusta. Tengo la dicha de crecer aquí, de vivir acá, de no estudiar acá, pero de trabajar acá y de tener un equipo y mi gran familia aquí. Entonces, me considero muy afortunado, no solo en el ámbito profesional, sino también personal. Ese es Guillermo, prácticamente. Un resumen de, ¿qué? Dos minutos treinta. Acabamos de cumplir siete años. Estuve cuatro santos acá de cumplir, bueno, la noche que entró mi mamá no fue hace siete años, pero digamos oficialmente siete años. Hemos trabajado muchos proyectos. Me encantaría un día dar el recuento de cuántos, pero básicamente, si hay que nombrar algunas marcas son estas. Algunas las conocerán, otras no, no fue mi culpa. No, mentira, un poco, seguramente. Aquí hay algunas de ellas y aquí hay otras de ellas. Hay marcas nacionales en su mayoría, pero también internacionales. Y hay marcas, que eso me llena de bastante orgullo, nacionales que ya han tenido una proyección bastante fuerte internacionalmente. Hoy les voy a, esta pequeña charla se divide en tres. ¿Qué onda, Estudio Cuatro Santos? Experiencias y consejos que les puede servir tanto en el ámbito profesional de esta industria, pero también como emprendimiento. ¿Y por qué creo que Guatemala puede ser un epicentro creativo a nivel internacional? Me gusta dividir mis charlas en capítulos y el primer capítulo se llama El Sueño. Vamos a hablar, obviamente, de Estudio Cuatro Santos. Estudio Cuatro Santos, después de siete años, logro concluir que está cimentado en tres verdades. La primera es que la imaginación es un don divino. La imaginación no es ajena al ser humano. No me levanto un día imaginando cosas. Tengo una perrita que de verdad quiero con todo mi corazón, que está ahí abajo, se llama Cumbia. Cumbia no se levanta un día y se imagina un mundo mejor, no. Yo soy, María Andrés, la casita es su mundo mejor. Pero uno que es ser humano puede imaginarse hasta cosas de otro nivel y de otro mundo. Eso es un don. Eso no es porque yo soy yermo o porque ustedes son ustedes. Eso les fue dado. Y si tenemos la humildad de reconocer eso, empezamos bien. Segunda verdad, el diseño dignifica. Cuando no es lo mismo tomar agua en un vaso de aeroporto que en el vaso donde mi abuela tomaba el whisky. Ese vaso, ese vaso, o sea, ni dan ganas de echarle agua, dan ganas de echarle whisky. ¿Por qué? Porque el diseño dignifica. En carrila, a veces mejora. Y si está mal hecho, empeora. Pero el diseño, sea el diseño que sea, no solo gráfico, industrial, textil, el que me digan, si está bien ejecutado, dignifica. ¿Y dignifica qué? Algo muy importante al ser humano. Entonces no es solo una cuestión bella o funcional. Es una cuestión que viene amarrada a lo que les decía anteriormente, ¿no? Ese don divino de imaginar para que las cosas sean mejor. ¿Para qué? Para beneficiar la dignidad del ser humano. Eso no es cualquier cosa, ¿sí? Eso es algo muy profundo. Y la tercera verdad, es que yo le digo de esta forma, ahorita se las explico, es que yo creo que el cielo se dobla cuando uno ama lo que hace. ¿Qué significa que el cielo se dobla? Normalmente pensamos que el cielo es un lugar, no sé si lejano, pero allá, al que algún día, ojalá, aspiremos. Ese ideal, ese sueño, ese punto de equilibrio suave, dulce y perfecto, el que todo mundo aspira. Y creemos que el cielo está arriba nuestro y que es plano. Pero a veces, cuando encontramos el amor por lo que hacemos, y lo hacemos con amor, que no es redundancia, el cielo baja, se dobla. Y ahí, cuando se ha doblado el cielo, es que yo he encontrado que en verdad el ser humano puede ser feliz en este lugar, sirviendo a los demás. Así que el cielo se dobla todos los días en la oficina 212, que está allá abajo. Y espero que mi equipo también se le doble. Y si no se le dobla, pues ahí platicamos mañana. Bueno, no, mañana no, mañana es mi cumpleaños. El jueves. Esas tres verdades son las que mueven a esta persona que está aquí delante, pero también a las marcas con las que yo he trabajado. Y he descubierto que cuando el cielo se dobla, cuando el diseño dignifica, y cuando mis clientes se están imaginando, ocurren los mejores proyectos en los que he sido parte. Dicha de esas tres verdades, les explico un poco qué pasa con Cuatro Santos. ¿Por qué se llama Cuatro Santos? ¿Vieron que las historias son buenas? En ese nombre que está escrito ahí, que cualquier marketer, saludos a los marketers, me diría que es un nombre largo, que no pega, que me digan muchas cosas, que probablemente tienen razón, en este nicho, en esta industria donde yo estoy, me puedo dar el lujo de tener esas cosas. Ese nombre que está ahí es una historia y genera preguntas. Entonces esa es la primera cosa que se podrían llevar hoy. Una buena historia siempre va a dejar preguntas, porque una buena historia tiene misterio, y el misterio es sexy. Es muy sexy. El Estudio Cuatro Santos está, se los explico muy rápidamente, pero está inspirado en una historia de cuatro personas que jamás se conocieron. Coincidentemente esas personas son católicas, pero más allá de la religión, esas cuatro personas vivieron en épocas distintas. Cada uno de ellos, históricamente registrado, hacía con tal amor su trabajo que empezaban a suceder cosas imposibles. Hoy en día se les conoce como los Cuatro Santos, hay gente que les reza y logran curar del cáncer o sacar de cualquier problema gigante que uno normalmente no podría. Y entonces esa es una historia con una moraleja muy linda. Si tú haces lo que amas por amor, por servir, con entrega total, lograrás cosas imposibles. Y eso es lo que yo creo y lo que yo quiero en mi estudio. El estudio nació en 2016, me ha llevado seis años o siete definirlo y sigo haciéndolo día a día. Y yo no sé si aquí empezamos a tener gente que se identifica con esto. Es muy fácil, a mí se me facilita cuando una empresa o un emprendimiento se dedica al producto, porque es muy obvio identificar a qué. Pero cuando son servicios, se empieza a enredar la cosa. Yo podría decir, y ojo que me puedo estar equivocando, que nos dedicamos a branding y a visual storytelling. Si alguien no sabe lo que es, con el vino después les explico un poquito. Pero ahorita, para manera de resumen, es un poco ese brief, esa consolidación de lo que yo creo que es lo que hacemos. ¿Y por qué tanta duda, Guillermo, pero si ustedes lo hacen todos los días? Porque nos movemos en muchos campos. O sea, un día estoy pintando un mural, al día siguiente estoy diseñando un libro, y al día siguiente estoy grabando un video. Y mi equipo igual. Y si hay que hacer piñatas, como siempre lo digo, se hacen las piñatas. Siempre y cuando corresponda a una estrategia creativa de comunicación de storytelling. Entonces, ¿es un estudio de storytelling? Sí, puede ser, pero también hay más cosas. Así que si alguien me quiere ayudar a definir mi estudio, se los agradezco. ¿Qué hacemos? Nos movemos en el campo del diseño, la fotografía, el branding, el storytelling, el video. Ha habido veces, mis papás me metieron a música a tocar piano a los siete años, ha habido veces que hasta he hecho canciones en piano para un video. Entonces, los límites de la verdad número uno, que era el don de la imaginación, no existen esos límites. En storytelling se conoce como, hay alguna teoría donde se pueden construir muchas estrategias, que es el viaje del héroe. se nos ha dicho que el viaje del héroe es básicamente esa gráfica. Una estabilidad, de repente hay una caída, se puede llamar caverna, en la caverna el descubrimiento de una verdad, sale un mentor, el mentor le dice a uno qué hacer y hay un ascenso. Qué bueno fuera que todo fuera el viaje del héroe. Realmente esto se parece más a mi viaje. Y yo creo que hay mucha gente riéndose ahí, creo que se identifica. Bienvenidos a nuestra vida diaria, la montaña rusa. Este es más parecido a una gráfica de lo que yo les podría decir del viaje de nuestro emprendimiento y nuestro estudio. Les voy a compartir 11 hitos, 11 sucesos importantes en la vida del estudio. Todos los 11 que les voy a compartir suenan bien, pero hay sombras. Cada hito va a ir acompañado de una enseñanza. El número uno es cuando presenté mi carta de renuncia a la empresa donde trabajaba como director de comunicación. Pasé la hoja y a la par pasé mi cotización. Y se me quedaron viendo como ¡Ah! Mucho gusto, soy Guillermo. Mi carta de renuncia, yo tenía muchos privilegios, no usaba uniforme, cosa que siempre detesto. Si usan uniforme, lo siento. No iba los viernes, podía entrar a las 7 de la mañana y salía a las 4 o 3 de la tarde si yo quería. Yo tenía parqueo y no era de la directiva y todo el mundo me miraba con ojos raros. Siempre me ha gustado estar como un poquito fuera de los sistemas, cosa que ya he mejorado, porque solo estar fuera de un sistema por pura rebeldía y sin causa, pues la verdad es que no tiene sentido, ya lo aprendí. pero desde ese entonces era un poco como yo no quiero ser parte de tu empresa, yo tengo que ayudar a tu empresa. Y entonces yo me sentía que estaba trabajando como muchas veces dicen, ¿no? Para el sueño de alguien. Pero presenté mi renuncia y mi paquete. ¿Y cómo se llama tu empresa? No sé, pero me voy a independizar. Y si le interesa, cuesta tanto mi sueldo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que Adriana, que Dios la bendiga, española, me dijo en ese momento, me interesa tanto seguir contigo y que tu calidad no baje, que te voy a pagar más y vamos a apoyar tu emprendimiento. Y yo, ¡guau! Salí sin trabajo, pero con mi empresa y mi primer cliente. O sea, con mucho trabajo realmente, sin un puesto concreto, digamos, dentro de la empresa. Se pactó que a los 15 días era mi último día de trabajo como tal. Es decir, a los 15 días empezaba el primer día de Estudio Cuatro Santos, un 17 de octubre del 2016. ¿Qué aprendí ahí? A creer y a afinar la intuición. Si ustedes sienten algo, háganle caso. Sí, pero es que las estadísticas, háganle caso. Sí, pero es que mi mamá, háganle caso. A la intuición, no a la mamá. No, a la mamá también. La intuición, la intuición, la intuición es creativa, muy creativa. Nuestra primera oficina es el segundo hito, un espacio de 20, 25 metros cuadrados, donde afortunadamente cabía yo y luego ocupimos cuatro. Estábamos a una cuadra del arco con todo lo que eso conlleva. ¿Qué conlleva? Cosas chulas, pero un internet pésimo. Cosas chulas, caminaba todos los días al trabajo, me iba en bici, pasaba por un café o me llevaba mi café, todos llegaban, salían a almorzar en pleno centro de la antigua, se oía el sonido de una fuente, llegaban colibrís, cosas lindas, un entorno lindo, pero mal internet, sí, muy mal, pero no importa. Esa fue nuestra primera oficina. ¿Qué me enseñó eso? Que hay que separar el espacio de trabajo. ¡Hala! Pero él es millennial y está diciendo eso. Sí, y cada vez lo digo más. He intentado trabajar en casa, mi equipo una vez me propuso trabajar en casa, les pueden preguntar qué les dije. Los quiero. La razón no es que yo no crea en el home office, a veces es necesario el home office. pero lo que no me gusta es que ese couch, ese sofá, es un hoyo negro que te va tragando, y te va tragando, y te va tragando, y te va acomodando. Entonces salir de ese espacio, no solo es sano, familiar y personalmente, sino profesionalmente, cambia uno de chip. Yo no sé qué pasa, me encantaría que esta conferencia tratara eso. Si la universidad organiza una conferencia de eso, yo voy. Pero lo que sí es verdad, porque yo lo he constatado, es que tener un espacio de trabajo es mil veces más productivo que hacer home office, al menos, al menos, en lo que nosotros nos dedicamos. Hito número tres, la publicación en National Geographic. Rápidamente, un día me llaman a mi teléfono un número más uno, 48, 29, 73, no me lo sé de memoria, es un ejemplo. Y yo dije, uy, ese número está raro, no voy a contestar. Volvió a llamar, uy, pavón, me van a extorsionar, dije, a ver qué, no voy a contestar. Tercera vez, bueno, ya pues, ya, es buen marero. Contesté, hola Guillermo, ¿cómo está? Mi nombre es Raúl Tuzón. Bueno, Raúl Tuzón es un cubano radicado en Estados Unidos, actualmente vive en Miami, entonces vive en Nueva York. Trabaja, es fotógrafo en National Geographic. Y me dice, me mandaron tu portafolio, es la fecha que yo no sé quién. Tengo ahí dos en la mira, que Dios los bendiga. Y si no fueron ellos, igual. Me mandaron tu portafolio, yo doy un workshop todos los años en Antigua en la Semana Santa. ¿Sí? Te quiero invitar a ese workshop. Voy al workshop, había un sistema de puntajes, vinieron alrededor de 11, ya ni me recuerdo, 11, 12 fotógrafos internacionales con unos equipos así brutales y yo con mi camarita, a ver así. Y pues, bendito sea Dios, me da mucho orgullo decirlo, fui al primer lugar del workshop. Y entonces me dice, Raúl, me encantó tu trabajo, te voy a dar un correo, manda tus fotos. Me dio un correo, el correo es, no, feliz. Me dio un correo, ande, caso, recepción, arroba national, o sea, no era así como Mike, no, no era alguien, era algo. Y entonces, mandé mis fotos. La Semana Santa es a marzo, abril, mayo. Junio, julio. Yo dije, no hombre, en octubre recibo un correo, Guillermo, felicidades. Hemos visto tus fotografías, nos encantaron. Va a salir publicado en la edición digital, yo me recuerdo ese día todavía, me, ahí me empezó la taquicardia, pensándolo bien. Fue un día muy, muy bonito para mí y, ese día se enojó María Andrés conmigo porque éramos novios y fue el 19 de octubre probablemente o de noviembre y el 19 era nuestro aniversario de novios y yo cuando la veo, ella con un regalón, ¿verdad? Y yo, me mandaron un mail de National Geographic y ella, ajá, y nuestro aniversario, cariño. Bueno, pero después lo compensamos. ¿Qué aprendí yo de eso? El cielo está más cercano de lo que creemos. A veces nos vamos imaginando cosas como, tan lejanas, cuando me llamen de Coca-Cola, cuando, cuando, cuando. No, están a un Raúl Tuzón, están a una persona de esas cosas. Lo que pasa es que tienen que estar listos cuando eso suceda. Tienen que tener ese Instagram o ese portafolio, tienen que tenerlo listo, porque si no, hito número cuatro, artista de café. Artista de café es un, quizá, quizá no, está en el top tres de proyectos más importantes para Estudio Cuatro Santos. Para los que no conocen a Artista de café, aún, porque no me cae duda que será el mejor coffee shop de Guatemala, incluso de Centroamérica. Artista de café es el coffee shop de María André, mi esposa. Y ella me dice, ¿por qué no lo diseña usted? Yo dije, ¡guau! Así que está enamorada. Sí, ok, probemos. Fue un proyecto en donde hubo tanta libertad, pero al mismo tiempo tanto que hacer, que fue perfecto. mobiliario, texturas, pintura, colores. No, no solo el logo, el logo es muy importante, sí, pero, ¿cómo va a ser el estilo fotográfico? ¿Qué música? Hicimos playlists para Spotify. El vaso tenía las playlists de Spotify y mucha gente le dio follow a eso. Entonces, Artista de café es ese punto de inflexión en donde la gente empezó a ver enfrente, cuando pasaba, ¡ah! y eso, ¡ah! y eso, ¡guau! y ese Instagram, ¡guau! y ese Facebook! Todo eso, fue cuando llegaban a Barra, ¡hala! ¿Quién les hizo el vaso? Estudió Cuatro Santos. ¿Quién les hizo el logo? ¡Ah! Y los colores. Estudió Cuatro Santos. A raíz de ahí, Efecto dominó. A raíz de ahí, el siguiente cliente de Artista de café fue Saúl. ¡Bum! Ahí hubo el primer gran brinco. No pongo a Saúl acá, porque realmente el hito fue haber creado ese gran paquete para Artista de café. La marca acaba de cumplir cinco años también. Un aplauso, pero Artista de café ya tuvo mudanza. Hay un Artista de café aquí abajo, en el cubo. Ha tenido un crecimiento también y con Artista de café ha crecido Estudio Cuatro Santos. ¿Qué aprendimos de ahí? Que salirse de la caja no es un lujo, es una necesidad. porque no había, habían coffee shops en Antigua, pero no, todos estaban encasillados en algo más o menos parecido, ¿no? Esto vino y fue fuera de la caja. Normalmente nos dicen, piensa fuera de la caja, como que fuera así un, ah, sí, yo soy lo mejor. No, no soy lo mejor, es la necesidad, o sea, todos deberíamos de estar pensando fuera de la caja. Hito número cinco en Estudio Cuatro Santos. Hay aquí un ramen shop en Antigua que se llama Kombu Ramen. Hicimos muchísimo contenido para ellos y el Kombu Ramen Show era un show donde yo sentaba enfrente a los cocineros y les decíamos, repetí este trabalengua y entonces se enredaban y no podían y estaba todo el equipo ahí viéndolos, les armábamos un como set de televisión y todo el mundo se reía. Entonces parecía un reality y la risa es lo más viral. No, lo más viral son las señoras, pero la risa es súper viral. ¿Qué pasó con esos contenidos? Aprendimos que el contenido en esto no tiene comparación. ¿Sí? Si pueden ir a buscar a Instagram esos videos han de estar dos años atrás, tres, no sé, vale la pena. Hay gente que ya ni siquiera trabaja ahí, creo yo, pero es muy lindo ver cómo la gente, prácticamente eran videos divertidos donde metíamos memes y me recuerdo de Sharon cuando lo propusimos, Sharon le encantó, pero Rodri, que es el chef y el esposo, fue como, ¿qué es eso? ¿Cómo así? No van a hablar de ramen y de Japón, no. ¿Querés gente o querés que hablemos de sopas? Hito número seis, decir no. Todavía me cuesta un montón, pero la calidad de los clientes, sin hacer de menos a nadie, no los clientes, los proyectos han mejorado en su calidad, incluso en su remuneración económica, en la medida que hemos aprendido a decir eso no, muchas gracias. El no es un socio es clave y normalmente soy alguien que le da pena como buen antigüeño, ay disculpe, buenos días, ¿verdad? Muy chiveadón, pues no, ya he aprendido y de verdad el no es clave. Hay que saber decir no, ¿verdad? Porque también un no así seco pues no siempre viene bien. Hito número siete, la mudanza del cubo y esto no es publicidad. Un poco. La mudanza, ¿por qué es un hito en el estudio? Primero, porque puedo decir que tengo, no lo había imaginado, sí, pero puede ser el estudio de mis sueños. Número dos, mi equipo se siente bien aquí, aunque a veces Don Hugo en el del bus llega tarde, ah, me entero, no, Don Hugo, Don Hugo, Don Hugo, stop. Al inicio era la distancia, pero ¿por qué hasta allá? Pero si aquí estamos en el arco, pero el internet, pero es que, ah, pero ya. Renunciar a la bici, a caminar, a ir paseando para el almuerzo una hora, costó. Puros pueblerinos. Pero no fue muy difícil darse cuenta que este iba a ser un lugar de impacto que apenas está empezando y ya ha logrado muchas cosas. Somos testigos de eso. ¿Qué aprendimos? Está la canción de vacilos. Yo tengo un amigo, amigo de un amigo. Literal, la comunidad. La comunidad creativa de Antigua es muy bonita, pero solo hay dos lugares donde la pueden encontrar, creo yo. ¿En Artista de Café? Y si no están ahí, están en Fabcat. Una de dos. Pero de ahí cuesta mucho. Cuesta mucho. Y quiera que no, el cubo ha ayudado. No solo la comunidad creativa, la comunidad profesional, profesional, seria, digamos, está aquí. Decirle a mis clientes, véngase, reunámonos, aquí adentro, en la calle Larco, pues, está bonito, pero, Yermo, no hay parqueo, imposible. Estoy 20 minutos tarde. Yermo, ya vine, ¿de dónde estás? La señal de teléfono. Yermo, bien, bienvenido, sentémonos aquí. Un bebé llorando allá, se entra un chucho de la calle y no era profesional. Era lindo en el pueblo. Lindo. Pero no era pro. Decirles, vénganse acá, he cerrado negocios por Estraca. Así de sencillo. Entonces, el hito número 8 del estudio es haber armado, organizado una exposición con fotografías curadas por este fotógrafo, Raúl, de National Geographic, que se llama Luz de Semana Santa. Me encanta salir a hacer fotos en Semana Santa, definitivamente. Pero más allá de eso, siempre era como, ¿por qué todo el mundo hace fotos y dónde están las fotos de la Semana Santa? Era como, todo el mundo sale y reproe. Y en muchos, hay sus fotos. Ay, Dios, en un Facebook perdido por allá, hay otro Instagram por allá, hay 32 likes, 18. No, hombre, hay fotona. Entonces, somos un grupo de fotógrafos, cada año se recibe van recibiendo a uno y él va curando la selección y la exposición. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque nos dimos cuenta que la comunidad necesita proyectos creativos y ese es el mensaje de este hito, ¿no? No que hagan fotos en Semana Santa, que piensen proyectos creativos que pudieran formular para la sociedad o la comunidad donde ustedes están. no con fotografía, creativos, en toda la amplitud de la palabra. Obviamente, por hacer este tipo de cosas, el nombre de Cuatro Santos y de Guillermo se dio a conocer más, pero esa es una consecuencia. ¿Ok? El hito número 9, la producción para Mario Testino. Mario Testino es quizá el fotógrafo más importante de moda de esta época más conocido. Es una, podríamos decir que es una estrella pop, de la cultura pop, por cómo ha manejado y las grandes campañas de las grandes marcas de moda. Chanel, Gucci, Pratt, la que me digan, él ha fotografiado. Pues igual, un poco lo mismo a cuando me llamaron desde Nueva York. un día recibo, bueno, de hecho fue aquí en el cubo, el acercamiento que me dicen, ¿no te interesaría este proyecto? Es que yo no lo puedo agarrar, pero creo que pueden ser los indicados. Y la verdad es que me dio miedo en ese momento y ni siquiera sabía lo que involucraba. Yo estudié, o sea, me recuerdo el día que el catedrático en cuarto año entró a la clase y dijo, buenos días, hoy vamos a ver a Mario Testino. Y boom, toda la clase fue del trabajo de Mario Testino. Entonces, para mí eso era como tiempo, ¿cómo así? Me estás diciendo primero que él viene a Guatemala, segundo que la va a fotografiar y tercero, que nosotros seamos su producción. Ok, eso está como interesante. Después de digerirlo un poco, dije, no, probemos, sí se puede, vamos a hacerlo. Fue un hito, o sea, movilizamos a más de 250 personas, hubo helicóptero, hubo dos locaciones, Hotel Atitlán y una casa en el arco precisamente, en Antigua. Se fotografiaron alrededor de, ya ni me recuerdo, el proyecto era sobre los trajes auténticos de todo el mundo y obviamente ahí está Guatemala. Entonces, localizar trajes auténticos que no están en museos o no son usados en danzas o en el inguat que lo tiene colgado un maniquí, localizar la gente que lo está usando fue súper cansado, estresante, pero precioso. Y entonces aprendimos cómo manejar una producción entera, comida, transporte, logística y encima fuimos contratados también para grabar el backstage de toda esa producción. Han visto que siempre salen videos así, así se hizo esta película, así se hizo esta toma de fotografía. Pues ese video, digamos, todas esas escenas nosotros las hicimos también. La producción de Mario Testino fue muy importante para nuestro portafolio, brutalmente. Y aprendimos que Guatemala es más valiosa de lo que creemos. Todos, aquí, hoy, deberían de saber lo mismo. O quizá les puedo dejar este mensaje. Ya lo hemos oído otras veces, pero de verdad, de verdad, a veces no nos detenemos a pensar lo tan valiosa que es Guatemala para otras personas que vienen, como este señor, ¿no? Pero, más allá de eso, cada vez, en los viajes, les voy a hablar un poco adelante de eso, nos hemos dado cuenta de, ¡ay, Guatemala, Guatemala! O sea, hay algo aquí que no somos tan conscientes. Hito número 10. Hay un cantante que quizá han oído una canción de él, pero ahí abajo suena mucho, se llama Vicente García. Canta una canción que se llama Dulcito de Coco, que es quizá la más famosa. no es el cantante, es el proyecto lo que se logró ahí. Él vino a un concierto a Guatemala y yo mandé un mail, pues porque yo presento cartas de renuncia con cotización, así soy. Entonces yo mando un mail, le digo, hola, estamos aquí, me encantaría hacer esto, oímos tu música todo el tiempo, ¿te gustaría? Y la respuesta, hola, Guillermo, nos encantaría. Documentamos el concierto de él y aprendimos que hay que tocar la puerta y no salir corriendo. Yo lo hice mil veces de niño, o sea, Doña Conchita me odiaba, una señora que vivía ahí cerca, porque le tiraba pelotas a su casa sin querer, pero el timbre si era queriendo. O sea, yo llegaba, tocaba y... nos va a cachar, ¿verdad? Aquí no, como que nos... no sé, al menos en mi industria es mucho de cómo va tu portafolio. Sí, buenísimo, o sea, tu portafolio está bien, en tu cartera de clientes está bien, pero ya le preguntaste. O sea, pregunten, toquen puertas. Hola, ¿quieres que...? Ah, quiero ver. ¡Wow! Sí, 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 por favor. Eso fue lo que nos pasó aquí. Él, la otra semana, está nominado a cinco Grammys. Así que si él gana, ganamos nosotros un Grammy. Ah, mentira. El último hito, el once, que es por donde vamos. Ya hemos realizado trabajos en Grecia, Francia y Japón, como decía Cristina al inicio, ¿no? Una compañía guatemalteca lleva a Estudio Cuatro Santos a estos países a producir contenidos. ¿Por qué se los comparto? Pues porque, obviamente, estamos muy contentos, pero esto es efecto dominó. ¿Sí? Aprendimos con esto, pues que no vamos a parar. Voy a entrar a la segunda parte. Segundo capítulo, lo que mis clientes han aprendido. Que le pedí permiso para decírselos. Mentiras, no les pedí permiso. Primero, las historias son un caramelo. Cuenten más cosas y no son stories y posts. No, platiquen. La gente se recuerda de gente. ¿Por qué? Porque se recuerda de historias. Las historias pueden tener muchas formas. Este photoshoot fue hecho para Becky. ¿Dónde está Becky? Es que es muy chivía. Parece antigüeña, pero es de Inglaterra. Hola, Becky. Becky está haciendo el rebranding de su marca con nosotros. Es Amara. Amara. Es una preciosa marca de bolsa. Se hacen en Guatemala y se venden en el exterior. Y Becky me decía, es que yo no sé cómo veo a Amara en el futuro. Y yo, Becky, pero si yo veo tan claro cómo tiene que ser. O sea, sí tengo un par de dudas, pero lo que tú haces es de tanto nivel que las historias o lo que provoca debería ser de ese nivel. Y entonces, organizamos un rebranding. No les voy a enseñar el rebranding porque no vinieron a eso y qué aburrido. Pero les enseño un poco porque las historias pueden ser una foto o una colección de fotos como lo que solemos ver allá afuera, ¿no? Pero de alto nivel, bien producido en Guatemala. Otra cosa que han aprendido mis clientes es que el storytelling tiene muchas formas. Nos hemos encargado, o tal vez yo me tengo que esforzar un poco más en eso, pero de transmitirlos. Este es el logo que se hizo para recientemente una marca que se llama Secret Table. Secret Table es una empresa que va a asesorar a restaurantes y a hoteles en el país. Sobre todo a restaurantes. Se llama Secret Table porque tienen como la llave secreta, ¿no? Es como una mesa o un lugar secreto de tu restaurante que tú no puedes entender, nosotros sí. Y entonces, este logo es una historia. Si se dan cuenta, está tachado y está inspirado en los documentos del FBI o de investigaciones o los archivos secretos donde tachan las cosas para que uno no lo lea. ¿Por qué? Porque es un secreto. Entonces, una historia puede ser un logo, puede ser una foto o puede ser una ilustración. Esta ilustración fue hecha para un café Sass que teníamos en Artista Café. Café Sass. Era el Gesha Malawi. El Gesha Malawi es un tipo de café muy particular. Era de verdad espectacular. Y lo que pasaba en Artista de Café es que todos los baristas saben mucho de café. Y cuando yo los oigo y la gente normal y mortal los oye es como, ah, ¿qué dijiste? Sí, es que la acidez y tiene notas de frambuesa. Y yo, si a mí esto es café. O sea, no me vengas con que hay notas y que el pH, no sé, no entiendo. Y María André me decía, tal vez podemos aterrizar eso. Y yo, sí, o sea, para mí es tan fácil dibujar. Y entonces cambiamos la pregunta. Entonces, en lugar de que el relato fuera técnico, la pregunta fue, ¿cómo se siente tomando este café? y todo cambió. Entonces, María André me decía, yo siento que estoy en un campo. Ah, ok, hay un campo. No, no, no tiempo. Es una fiesta en un campo porque hay mucha fruta. Pino, ok, pino en el suelo. ¿Por qué? Pues estamos en Guatemala, no voy a poner ahí pinavetes de, no sé, va a Pensilvania, nada que ver. Entonces, pino al suelo. Huele a pino, hay fiesta, hay frutas. Nice. Estamos en un campo, ok, y en el campo en Guatemala pues normalmente no es plano, ¿verdad? Tenemos montañas, volcanes, etcétera. Es muy floral, ahí están las flores. Es, es, tiene una presencia, tiene un cuerpo, y yo, tiempo, tiempo, esto ya no es una sensación, esto ya es un personaje. Y entonces, ella es ese café, es la representación. Entonces, un barista necesita leer cómo son las notas, cómo es todo lo técnico, pero yo necesito ver esto y decir, ¡ay, qué linda bolsa! Ah, ella es que chamala, guau, ¿por qué no lo probamos? Eso también es storytelling. Storytelling también es, hablando de personajes, un video, no les voy a poner este video, porque es largo, pero él es future. Nos imaginamos, hay un colegio acá que es American International School, es nuestro cliente, y nos dicen, perdón, Antigua International School, perdón, Mónica tenía el zapato así, ¿la chiqueta? Sí, me iba a ver aquí, gracias. Son los nervios, Mónica. Me dicen, Guillermo, necesitamos una campaña para recaudar fondos, para el futuro, de un edificio nuevo, entonces, ¿qué es lo lógico? Sí, hay que poner los renders, hay que poner los planos, qué queremos lograr, pero, la emoción, o sea, ¿quién te lo va a decir? Que te lo diga a un niño, y que el niño se llame future, y entonces salía él al inicio del video, hello, I am future, y salía corriendo por el colegio, y yo, Dios ya, quiero ser papá, y él es future, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, también es storytelling. Storytelling también pueden ser los muebles, ¿puede haber storytelling en un mueble? Por supuesto, esta es la última colección de mi exposición, que se llamó Pueblo Nuevo, como les dije, no me quedo quieto, entonces, gracias a Milton, que está por ahí atrás, me ayudó a interferir estos muebles, los vimos en Facebook, feos, los compramos, los restauramos, y les voy a proyectar un video, en donde se va a mostrar un poquito más el proceso. Celebro mi destino, de sentir como siento, de vivir como vivo, de morir como muero, y porque lo celebro y soy al fin, la nada de la sombra de un verso, los digo muchas gracias. Perdón que se corte así, pero fue hecho para Instagram, entonces se supone que es un look, ¿verdad? pero no me dio tiempo de poner otro final. ¿Qué pasó con Pueblo Nuevo? Pueblo Nuevo era un concepto, ¿no? ¿por qué siempre estamos copiando al exterior, tratando de, de, de ir hacia afuera, ver hacia afuera, está bien ver, pero no copiar o replicar o replicar, perdón? Entonces, la idea era, ¿cómo es un pueblo con una mirada más moderna, pero sin que deje de ser pueblo, ni sin que deje de ser Guatemala, ¿no? Y esto es un poco el resultado de eso. Hay ilustración, hay fotografía, y por primera vez, pues, como vieron, intervienen estos muebles que están ahí. Otro aprendizaje importante de mis clientes es documentar lo que ya se hace, te puede hacer diferente. No siempre, a veces me llaman y es como, Guillermo, ¿y qué hay? ¿Qué podemos hacer de nuevo? Yo no tiempo, primero, ¿qué está haciendo? ¿verdad? Porque lo que está haciendo ya puede ser interesante, eso es lo que no lo está contando. Y eso es lo que pasó con Vides. El video que vamos a ver a continuación es para una exportadora de café, se llama Vides 58, que es uno de nuestros más recientes clientes, en donde ellos normalmente van a ferias de café en el mundo, pero nadie lo sabe. Y en la industria del café, como que todos padecen de lo mismo. O sea, yo ya vi ahí, yo dije, voy a poner un estudio solo para café, porque ese business está bueno. Nadie cuenta nada, de verdad, es una gran oportunidad. Y el hecho de que nosotros empecemos a hacer contenido de estos tipos, creo, firmemente, que le van a beneficiar mucho a la compañía. Les voy a mostrar el video que hicimos recientemente en el viaje a Japón. Ellos asisten a una feria que organiza el Specialty Coffee Association. Esa feria es de café. Pero, no queríamos solo hacer un video y fotos de, ah, aquí estuvimos. No. Era, cómo el café es parte de la cultura japonesa ya. Y cómo el Specialty Coffee, que no es cualquier café, sino es cierto café, se paga en cantidades que uno no se puede imaginar. O sea, una libra de Guatemala, ¿en cuánto se vendió la libra de Guatemala? La vez pasada en Nueva Zelanda. 300 libras se vendieron en 34 mil dólares. Gracias. Háganla mate. Eso es mucho. La gente está pagando mucho por eso. Entonces, si la gente está pagando mucho, los contenidos deberían de estar como apoyando a eso. Los dejo con ese video. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 O sea, sí, soy. Gracias. Y dice, calzada San Juan, zona 7, si dejan pasar, solo hay que bailar. Aquí no vamos a entrar al tema político, pero que haya que bailar en una manifestación no es normal. No me pueden decir que somos un país normal, ni tercermundista, porque yo a los alemanes no los veo bailando cuando manifiesto. Es verdad. Hablando de tráfico, o sea, esto es genial. Voy en el tráfico, ¿qué hago? Ay, saco mi guitarra. Ah, tan normal, o sea, esto es Guatemala. Tengo otra prueba, voy por partes. Vendo pedazo de blog para grabar videos, 20 quetzales. Vendo ticket de parqueo de Miraflores del año 2021. Es para colección. Deuda aproximada de 42 mil quetzales al día de hoy. O sea, se fue sin pagar. Yo lo compraría. A mis nietos, ¿verdad? Este ticket acumula una deuda de 1.3 millones de dólares. O sea, ¿a qué sueco han visto que pone a vender esto? No sabes qué hacer para salvar tu relación, nosotros tampoco. Llámanos para la mudanza. Brutal. O sea, a ese men yo lo quiero ahí abajo. Y ahí está todo. Y si tienen dudas de si es Guatemala, pues ahí está. Guate, Xela, Huevo, Escuintla, San Marcos. Sábado no habrá tortillas porque hay eclipse solar. Eso es lo que yo hago en las noches en mi casa. Ver memes. Pues no son memes, los memes se arman. Estos son realidades. Y esto es signo de una sociedad creativa. Creyente. ¿Por qué no va a abrir? Cualquiera dirá, ala. Que no están civilizados. No, hay una creencia atrás. No sé cuál sea, pero cree. La gente cree. Y eso es de primer mundo. A mí me llama mucho la atención porque se repite un patrón. No todo el que se va es exitoso, pero sí hay muchos. Y yo he hablado con Cristín de esto. Ella me lo ha dicho. Y tengo otros amigos también que me dicen, es que uno se va de aquí y es tan fácil allá. Allá, dígase, Europa, Estados Unidos. En muchas cosas no, ojo. Pero en cuanto a la creación, la creación, es bien fácil. Es, ay, hombre, ¿cómo a estos franceses no se les había ocurrido? O sea, pues, ¿por qué es? Porque el sábado hay eclipse. Porque te vende un pedazo de blog. No, no es un blog. Es un trípode para que te grabes y hagas tus lives. Eso es súper creativo. Entonces, a mí me llama mucho la atención eso. Y lo hemos hablado en muchos espacios. Y eso no es casualidad. Entonces, son pistas, son como indicios. La cosa es que no la creamos. Pero yo creo que sí hay buenas noticias de que no las creemos. Y está pasando. Según las Naciones Unidas, en un estudio que hizo sobre las sociedades creativas, el 40% de guatemaltecos tiene un proyecto personal. Es que yo vendo colas para el pelo. Es que yo tengo mi catálogo de tope. Pues eso es un proyecto personal. Yo tengo un café, yo tengo un estudio. Yo tengo una maquila, yo tengo una imprenta. Yo trabajo, pero los fines de semana tengo una disco. El 40%. ¿Alguien sabe por qué el 60% no? O porque es muy rural, o porque no tiene 18 años. Interesante, ¿no? En Guatemala hay más de 52 estudios de diseño. Hay más de 114 agencias de publicidad. No son grandes, pero hay. Y hay más de 82 productoras de contenidos audiovisuales. Guillermo, tu competencia. Sí y no. Deberíamos de ser diferentes. ¿Cómo sé eso? Porque sé usar Google. Googleenlo. Estudios de diseño en Guatemala. El gran estudio que hice. Pero esos son datos. Y pongo más porque probablemente hay más. Y ha de haber una agencia en publicidad en Nahualá que no está en Google. Y hace los anuncios de radio y las mantas vinílicas. Eso es creatividad. Entonces, yo lo que creo es que hay que descentrificar. Ese es el primer paso. Porque todo mundo se mata por ir a la ciudad y o no sé a qué. Pues sí sé a qué. Me pasó. Pero. Pues. No, o sea, me da risa. Uno va en el carro. No, 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 no. Es motolandia. Como que la solución al tráfico fuera. Ah, cómprate moto. No. Decentrificar. Y no voy a esperar a la ciudad del futuro. Y no voy a esperar a que el gobierno y a que. Lo que sea. Yo creo que el país se puede rescatar desde el sector privado. De verdad lo creo. ¿Sí? Entonces. Tengo en mente algo. Y el que se suba, se sube. Y bienvenido. Y es la Academia Creativa de Antigua. Acá. Pues. Por dar un nombre, ¿verdad? No he tenido tiempo. Por favor. No me juzguen. ¿Y tu storytelling? Después, después. El primero es el pitch. La Academia Creativa de Antigua. Lo que yo quisiera. Es formar creativos. Aquí. Y cuando digo aquí, es aquí. Literal. En el cubo. La Academia Creativa de Antigua. Debería enseñar esto y más. Pero podemos empezar con estas cosas. Bueno, faltó programación ahí. Ojo. Programación, diseño, software, fotografía y video. ¿Qué es? Es lo que yo sé hacer. Es lo que mi equipo sabe hacer. Lo que mi gente sabe hacer. Y todos los que estamos aquí en mi equipo, nos hemos tenido que fajar. Yendo, viniendo. Viendo cómo fregados aprendemos. Pero yo siento que hay que refrescar la educación. Y si yo quiero una licenciatura, genial. Pero si yo quiero conocimiento para aplicar ya en una industria fresca y moderna, pues puedo optar por esto. ¿Sí? ¿Y cuál es la idea? Que la Academia Creativa tenga gente y que aporte esa gente a esos estudios, esas agencias, esas productoras. A empresas locales que necesitan in-houses. Y exportar servicios. La India es el primer país del mundo en exportar diseño gráfico. Lo venden. ¿A quiénes se lo venden? A dos. A empresas gringas europeas que quieren pagar mucho menos por un trabajo de buena calidad. O a bancos digitales. Shooter stock, free pick. Todos estos. Y el diseñador, el fotógrafo, el videógrafo sube ahí. Incluso los creadores de sonidos suben ahí y la gente descarga y ganan centavos por esas descargas. Entonces, básicamente, se puede exportar, por supuesto. No necesito ir a la capital, salir del país. No necesito una maquinaria gigante. Necesito computadora, internet y saber usar el software. Entonces, ¿podríamos ser un epicentro creativo del mundo? Por supuesto. No sé por qué no lo somos todavía. ¿Qué necesitamos? Formar. ¿A quiénes? Patojos chispudos. Y otros no tan patojos, pero sí chispudos. Y entonces, conseguir empleos en estudios locales, en empresas locales o exportarlo. Y esa es la visión que tengo. Guatemala ya es un epicentro creativo. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.